El alcalde Quintín Soriano arremetió nuevamente contra el gobierno del socialismo democrático, refiriéndose como una ingratitud la que hacen estos bárbaros a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pues asegura llegó un recibo a la clínica municipal, gracias a Dios, de más de 1.8 millones de lempiras. Ahora, en tiempos de COVID, se salvaron vidas del departamento de Cholutec, Marcovia, el triunfo de todos lados, del paraíso, de Soledad, de Copán, de Teucigalpa, venían internados de Cholutec. Y este gobierno, voy a utilizar esta frase, salvaje, que dice que está con el pueblo, vino y hace una semana cortó la luz de la clínica del adulto mayor. Pero eso no es todo, eso no es todo. Nos mandaron un recibo de 1.800.000 lempiras. Cuando habían dicho que no se iba a pagar esa luz del tiempo de COVID. Óigame, eso es una ingratitud, se lo digo de verdad. ¿Cómo es posible cuando en esa clínica no se cobró un 5? Ustedes lo saben. El pueblo apoyó, se compraron medicamentos, el oxígeno, era la gente la que apoyaba, no se le cobraba un 5 a nadie. Y vienen estos bárbaros del ENE. El gobierno, pues, yo no sé quién dio la orden, ¿verdad? Y nos salen con el recibo de 1.800.000 lempiras. Mire, yo le voy a decir algo. ¿No será que lo quieren asistir a la alcance? No, mire, no, 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 a eso no me asfixen. No, 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 a mí no, eso no me asfixen. Lo que quiero decirle. Yo puedo irme a tomarme geneo, tomarme una calle, pero la gente está cansada de, ¿cómo se llama? A los diputados les envía el mensaje. Se debe presentar un decreto de exoneración para evitar pagar este alto consumo de energía eléctrica, deja claro el Edil Cholutecano. Bueno, 1.800.000 lempiras, que tuve que, un cheque de 180.000 de prima para que pudieran conectar y un plan de pago de 30.000 lempiras. Óigame, yo no sé qué están pensando, pero voy con los diputados. Miren, diputados, los nueve, tanto de Libre, del Partido Liberal, del Partido Nacional, si no meten un decreto, oiga bien lo que estoy diciendo, un decreto, donde se exonere a esta clínica, o a muchas en el país también, del pago de ese dinero, que ese dinero sirve para qué, y ustedes me están diciendo educación, para obras, ya nos quitan ese dinero, o 180.000 ahorita que nos quitaron, oígame, eso huele pues. Si no hacen ese decreto, me van a estar escuchando todo el tiempo que me pongan el micrófono, ya vienen las elecciones. Esas son las obras, esos son los proyectos, estos son los proyectos integrales. Ese proyecto de la clínica deben de apoyar a los diputados. ¿Qué más les puedo pedir, diputados? Si no, va a estar en peligro la diputación. Mire, la gente que sabe que se salvaron vidas, los familiares, el pueblo que colaboró para que se construyera, el pueblo que dio medicamentos, aquella gente que decía, como el de las pizzas del Macido, por ejemplo, que daba las ventas para comprar oxígeno, y mucha gente, ahora vengan a cortar y a decir que hay una deuda de un 800.000 empiras del tiempo de COVID. Y súmele esto a los racionamientos que hay, alcalde. Y los racionamientos. Entonces, tenía que decirlo yo a través del medio, porque no es justo. Además, estamos trabajando, hombre. Serán los congresistas que tendrán que presentar esta iniciativa de ley ante el Pleno de Legislativo. Mientras tanto, tendrá que seguir abonando en planes de pago la Corporación Municipal a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.